¡Ah, esto está facilito! ¡Voy por ti, Nacho! ¡Voy por ti, Nacho! ¡Ay, no me dio! La verdadera partida, la verdadera carrera de chicle. Esto es Cofre Hextech. ¿Están listos para hoy? ¡No! No sé qué hacer, pero sí. No sé qué vamos a usar. Van a participar en World's Gum. ¡Voy a ganar, perdón! Exacto, exacto. ¿Quiénes van a iniciar en esta competencia? Vamos a hacerlo como lo hacían nuestros ancestros, con un disparejo. ¡Disparejo! Ahí está, Lino se salva, Lino va a casear. Y tiene que medir 50 centímetros, entonces. ¡Ah, esto está facilito! Acompaño, me acompaño. ¡Tenemos al experto en chicles! ¡Nachitos! Séptimo competidor ganador del mundial Guinness Record en succión de chicle. ¡Rayton! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Empiezan ambos competidores a succionar el chicle. Nachitos está haciéndolo de una manera majestuosa, pero Rayton tiene la técnica, efectivamente. Es un succionador cada tres. ¡Qué maravilla! Miren lo rápido que lo está haciendo Rayton. Nachitos le está ajustando. Parece que lleva mucho tiempo sin práctica. ¡Ay, Rayton! ¡Tenemos campeón! Nachitos nunca tuvo chance. Nunca. ¿Qué quieren que me ponga a llorar? Nachitos va a tener la oportunidad de reivindicarse. El perdedor de Argentina contra la bestia de Bogotá. Empezamos en tres, dos, uno. Másquen, 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 másquen. Clara ventaja para Colombia. Colombia está ganando por primera vez contra Argentina en algo, pero Argentina remonta muy fácil. Está sencillo para Argentina. Dice que no tiene con qué. Y a Colombia quizá que le está pasando porque le sobra más de medio chicle. Dicen que Messi tiene la foto de Nachitos en su celular. Creo que era difícil ganar algo. Solo estaba calentando con Rayton, así que ahora se viene la verdadera partida, la verdadera carrera de chicle. La encargada de narrar esta épica final va a ser pleno, así que toma tu lugar y a tus instrucciones. Presentación de chicles, por favor. Posiciones. A la cuenta de uno, dos y tres. ¿Cómo te sientes al tener la boca más rápida de toda Ciudad de México? Bajo control. ¿Qué pensarías de Messi si estuviera viendo esto? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no toqué. Me lo toqué. Yo no toqué. ¿Cuál es el problema? Ahora veámoslo de nuevo en cámara lenta, en cámara phantom. Hice todo lo que pude. No tenía lo de la entrevista en el medio y bueno, no lo preparé en la semana, así que bueno, salió mal. Probaba de revancha, pa. Era obvio. Espérame, probaba de revancha. Cuando quieras. El ganador. El ganador. Es... Reyton. La gloria sabe a fresa. Felicitaciones, Reyton. Tendrás el honor de abrir el cofre Hextech y seleccionar los dos siguientes retos que se cumplirán en las transmisiones. Era obvio. Estoy listo. Y a ver qué cosa sea. Nachitos dejó cosas de más aquí, además de su derrota. Eh... A ver. Y... Se lo oye por acá. Cásteres hacen cosplay de dedo. Y muéstranos cuál sería el segundo reto para cumplir. Un poquito espantado después de ese primero porque no sé qué me van a poner a hacer, pero... Vamos con este. A ver, aquí... Qué bueno que el campeonato no era de abrir cápsulas. ¿Por qué? Análisis hace cosplay de dedo. Lo que sea que eso signifique, entonces también me va a tocar a mí. Si quieres ver todos estos retos cumplirse, no olvides sintonizarnos jueves y viernes en la transmisión de El Cies en Español por los canales oficiales de la LLA. ¡Te esperamos! ¡Ahí está, papá! ¡Y yo también en Montback!